Con una profunda versatilidad, no sólo como profesor de laboratorio y diseñador, como el vocalista de la agrupación Estados Alterados. Tato, el que me dijo, ¿por qué no intentas a cantar vos? A ver. Y ensayé y funcionó y pues como tenía más o menos cierto entrenamiento de manejo del escenario, también como que caló la cosa y terminé vocalista sin proponérmelo. Fernando Sierra, desde el estudio, conducido por César Mora. Lunes, solo por Telesur. ¡Salté, mijo, salte! ¡Gracias!